Un video difundido en las redes sociales ha causado indignación ya que en esta se muestra a una mujer ahorcando a un niño. Los hechos sucedieron en la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México cuando una vecina se percató que en el colegio New South Wales, una de las maestras ahorcaba a un alumno, inmediatamente, sacó su celular y comenzó a grabar. ¿Te puede interesar? ¿Hambriento? Vagonero arranca de una mordida dedo de mujer En el video se logra percibir los llantos del niño y la voz de la mujer que le gritaba a la agresora que dejara al niño, de lo contrario, aseguró, te voy a denunciar, oye suéltalo, te estoy grabando, suelta al niño, te voy a ir a denunciar a pesar de las... Advertencias que le hizo la vecina la maestra no dejó de arremeter en contra del menor, sin embargo, luego de que se hiciera viral el video, autoridades del colegio, a través de un comunicado, informaron que la profesora no es miembro del centro educativo puesto que fue contratada por los padres del menor, era, una maestra integradora del niño. Advertencias que la profesora no dejó de arremeter en contra del niño.